buenas tardes a todos mi nombre es alejandro trujillo pertenezco al departamento de recursos humanos y bienvenidos a mirenas consulting hoy vamos a ver un vídeo demo de la herramienta de eso project entonces bueno lo que estamos viendo ahora mismo es el panel principal de la herramienta donde se genera a nivel individual cada uno de los proyectos que vayamos a gestionar vale entonces qué es lo que podemos ver aquí bueno toda la información al final que queramos y sea la más importante para nosotros desde campos nativos hasta campos personalizados que podremos colocar en esta pestañita de aquí al igual que lo podemos habilitar o deshabilitar lo podríamos colocar en función de nuestro interés luego tendríamos la pestaña de calendario y aquí donde se habría reflejado todas aquellas tareas que estén en su proyecto y que abarquen un periodo de tiempo ya determinado y que en este caso podríamos definir tanto por día por mes o por semana vale recordar que aquí también se pueden configurar los días festivos por tanto permitirá una mejor programación en la parte de informes partiremos con unos básicos como por ejemplo el gráfico de GAN vale que esto lo que debemos tener en cuenta es que debe estar predefinido con fecha de inicial fin dentro de las tareas de cada proyecto y que luego podemos filtrar por abiertos cerrados o por alguna opción personalizada a partir de ahí la utilización de recursos para ver cuál es el nivel de saturación de nuestros usuarios con los proyectos el planificado versus real para esto lo que debemos tener en cuenta es que el proyecto en sí debe tener unas horas planificadas definidas o en su defecto el computador de horas que le vayamos a dedicar las tareas también debe estar predeterminado ya a su vez también podemos filtrar por días mes o un rango personalizado en un superior a un mes o a dos meses luego el diagrama de GAN del proyecto en sí vale de cada uno de los proyectos que vayamos a revisar que bueno aquí también lo que permite es una visualización del porcentaje de cumplimentado y aquí estamos haciendo referencia vale en cada uno de nuestros proyectos luego tendríamos la parte de información de proyecto vale que en este caso el tema de empresa cliente o estado de proyectos por cliente vendrá determinado por o bien los clientes que debemos de alta nosotros en su proyecto en cada uno de los proyectos o aquellos que vengan por la integración con sólo ser reales luego tendríamos un informe de tareas vale en función del estado propietario prioridad entre otros y ahí como siempre el poder filtrar por el estado de las tareas vale aquí lo que vamos a tener en cuenta es que esta parte se trata de los problemas de ese módulo que tenemos dentro de cada uno de los proyectos correos o proyectos para anotar y darle seguimiento a esa posible incidencia que puedan surgir son bueno pues exactamente igual que las tareas por estado por propietario y por opciones personalizadas que podemos configurar dentro de la parte de incidencia luego tendríamos las hojas de horas vale que al igual que se puede filtrar por un rango vale también lo tendríamos tanto por proyecto como por cliente y luego la serie informe y filtros estándares que ofrece eso por hoy y luego ya por último nuestra gran herramienta son analytics que en este caso pues aquí lo que permitirá ser un cruce de datos entre esos proyectos esto de herramientas de los suites ojo a partir de aquí el apartado de conversa de conversación con salas de chat dentro del propio proyecto así como la integración con soft chat luego tendríamos el apartado de fuente que al final es como un registro de auditoría dentro de la herramienta y el panel inicial que ofrece tanto una vista de porforio generalizada de su proyecto como el apartado personal de cada uno de los usuarios aparte de esta información general de estos seis módulos tendríamos las vistas por tareas esto lo que hará será filtrar por cada uno de los proyectos y mostrar sólo las tareas que tengamos asignadas nosotros en cada uno de ellos el apartado de incidencia funcionará exactamente la misma manera filtrar por aquellas incidencias que tengamos nosotros asignadas en cada uno de los proyectos luego tendríamos el apartado de hitos que al final esta parte lo que hace es medir en un nivel mucho más global el avance del proyecto en cada una de sus etapas porque recuerden que cada hito lleva una lista de tareas asociadas por tanto lo que permitirá saber y conocer es el avance del proyecto en un tiempo determinado y bueno también destacar que tenemos la vista clásica y la vista sin formato y que en el caso de las tareas tenemos la vista canva luego pasaríamos a la hoja de horas en este caso podemos podemos ver por la vista del calendario la vista cuadrícula y la vista de listo en este caso también podemos filtrar por una fecha por usuario sí y en el caso de ser por fecha al igual que el resto por días por semana o por mes y en este caso también destacar que se puede exportar en una hoja de excel vale o en un formato pdf y luego la parte de gasto esto es íntegramente enfocado a la parte de software experience o software books de cara a la facturación de ese registro de horas que hayamos hecho anteriormente a nuestros clientes vale entonces hasta aquí la demostración de lo que serían todas las opciones que ofrece esos proyectos a nivel de herramienta de gestión de proyectos y bueno no te olvides de suscribirte a nuestro canal activa la campanita para seguir recibiendo noticias sobre la suite de soho ah